Ah, ey, la ZP clica, la que rifa, yao, ZXM, IR mami Por la calle suena boom, 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 boom Más elero y suena zoom, 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 zoom Yo hago feria en el hood, hood, hood Mucho money en el hood, hood, hood Por la calle suena boom, 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 boom Más elero y suena zoom, 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 zoom Yo hago feria en el hood, hood, hood Mucho money en el hood, hood, hood Mi loco está afuera, ya saben el plan Esto va por la familia y mi clan Cholos en moto con clonas de pan Rolan de noche buscando su pan Y van dándole pura pelea Aquí ninguno se culea Siempre al tiro pa' lo que sea Cáigale pa' que hay que se vea Aquí no inventamos, solo contamos Se tumba el rollo cuando llegamos Somos de acción, no platicamos Si quiere pedo, pues aquí andamos Cuando prendamos, póngase al tiro No pinte rabias que las aspiro Salgo de noche como vampiro Ando en el aire y de acá no miro A nadie que pueda conmigo Si voy pa' la calle me persino Mucho polvito, motita y vino Mira que bien me trató el destino Me la rifé y no tuve padrino Pone la base y los elimino Sigo aferrado por el camino Guacha no más como la cocino B-A-R-O Ando buscando y no paro Yo sigo firme con la gente que nunca se me alejo B-A-R-O Ando buscando y no paro Yo sigo firme con la gente que nunca se me alejo Por la calle suena boom, 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 boom Acelero y suena zoom, 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 zoom Yo hago feria en el hood, hood, hood Mucho money en el hood, hood, hood Por la calle suena boom, 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 boom Acelero y suena zoom, 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 zoom Yo hago feria en el hood, hood, hood Mucho money en el hood, hood, hood En la calle suena el boom, boom Nos guachan y se paletean La motora suena rum, rum Llegamos y todos voltean, uh No se comparan con todo mi crew Tengo más talento y también más IQ Que yo no le topo, ven dímelo tú Si es tan amarillo es como Winnie Pooh Tú, tú y tú Me pelan toda la pinche corneta No hay pedo perro, ya saben que pedo Tiro porque puedo el trocerse la fleta Del bueno abusan, del malo se quejan Solo eso en vídeo es lo que me reflejan Se sienten listos pero se apendejan Si ya les dije que no se asemejan No anda blando todo mi bando Se nos guacha siempre por la calle radicando Traemos el mando, motita y blando Lo andan pelando, eso desde cuándo No anda blando todo mi bando Se nos guacha siempre por la calle radicando Traemos el mando, motita y blando Lo andan pelando, eso desde cuándo No pasa nada Aquí no bajan la mirada La gente está bien alterada Te llegan para tu morata y ram pam 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 Por la calle suena boom 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 Acelero y suena zoom 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 Yo hago feria en el hood, hood, hood Mucho money en el hood, hood, hood Por la calle suena boom 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 Acelero y suena zoom 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 Yo hago feria en el hood, hood, hood Mucho money en el hood, hood, hood